Alfredo Adame podría ser el culpable del rompimiento de Cintia Clitvo y el rey grupero. Te damos la bienvenida a Shows. El rey grupero cuenta cómo fue que sucedió el rompimiento con su novia en el programa radiofónico de Maxine Woodside y al parecer Alfredo Adame tuvo mucho que ver. Recordemos que el rey grupero y Cintia Clitvo llevaban una relación de más de seis meses en los que se le veía muy feliz a la actriz. Y por otro lado estaba la polémica que surgió entre Alfredo Adame y el youtuber cuando él le dio un pastelazo mientras el actor estaba dando una entrevista. Pero esa no fue la única polémica, sino que el rey grupero también destapó que Adame participaba al lado de un cirujano plástico que le hacía malos trabajos a sus pacientes inyectándole sustancias tóxicas en vez de sustancias de calidad. Incluso el youtuber aseguró que Adame había invertido una fuerte cantidad en esa clínica donde engañaban a todos los pacientes. Lógicamente Adame no se iba a quedar de brazos cruzados y le dio donde más le dolió al rey grupero que fue en su relación con Cintia Clitvo, pues incluso en diferentes ocasiones Adame le mandó a decir a la actriz que solo la estaban utilizando en su relación para conseguir fama y renombre. Adame por el momento está participando como candidato a diputado por el partido Redes Progresistas y se dice que fue quien causó el rompimiento, pero no porque fuera la manzana de la discordia, sino porque provocó que la relación de Cintia se deteriorara. El rey grupero dijo que Adame fue quien reveló el número telefónico de Cintia, incluso ella puso una demanda contra el actor y también mediante las cámaras del programa de primera mano le pidió en reiteradas ocasiones que si ella no se ha metido en el problema que ellos tenían, entonces que él no se metiera con ella, pero conociendo a Adame se vale de todos los medios para salirse con la suya. Pero no solo fue el enojo de que revelara su número telefónico, sino que siempre la hizo sentir mal diciéndole que su novio solo la estaba utilizando. Adame también dio a entender que el youtuber podría ser una amenaza para la hija de Clitbo, algo que ella jamás hubiera soportado. Otra situación bastante estresante para la actriz fue cuando dos sujetos la persiguieron en Perisur, utilizando armas de fuego, por lo que ella ya no soportó más y prefirió alejarse de los problemas. El youtuber reconoció que Adame solo tuvo el 50% de culpa, pues el otro 50% la tenía él, ya que empezó a dedicar mucho tiempo en tratar de desenmascarar a Adame y descuidó su relación y otros aspectos de su vida. ¿Y tú? ¿Qué piensas de las razones que tuvo Cintia para terminar con el rey grupero? ¿Crees que Alfredo Adame haya hecho todo eso contra la actriz? ¿Crees que Cintia y el rey grupero vuelvan a su relación cuando las aguas se tranquilicen? Déjanos tus comentarios en la parte de abajo y recuerda que te dejamos otras sugerencias para que te enteres de todos los shows que hacen los famosos. ¡Hasta la próxima!